Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo nuevamente con mucho gusto, deseando que estés súper súper bien, que estés haciendo caso a las indicaciones de tu personal médico local, del municipal. Digamos, es importante que continuemos con esa atención para prevenir algún tipo de contagio y pues incrementar las probabilidades de que todo salga a favor de nosotros y de nuestros seres queridos. ¿Vale? Te comento, voy a platicarte el día de hoy de un tema interesante, un tema que me están constantemente preguntando en las redes sociales, en mi canal, es ¿qué es lo que debo hacer o qué es lo que tengo que hacer correctamente cuando mi perrita o mi gatita no está produciendo leche? O porque en alguna circunstancia, lamentablemente, la mascota, la mamá, llega a morir por alguna condición ya sea quirúrgica o de enfermedad y que de alguna u otra manera dejó a los cachorros vivos y que no está produciendo leche, ni hay la posibilidad de que los pueda lactar de una manera natural. Te platico. Normalmente, normalmente cuando las perritas llegan a tener algún tipo de falta de desarrollo en la glándula mamaria, ya sea por edad, porque son perritas muy jóvenes o porque también son perritas muy adultas, algunas veces llegan a ser también por condiciones de falta de nutrición, cuando las perritas están muy mal físicamente en torno a su condición física y que a pesar de eso llegaron a tener una cría, pues evidentemente la producción de leche no puede llegar a ser o muchas veces no es la cantidad suficiente o no, ni siquiera se produce. Ahí es cuando viene la parte preocupante de los propietarios porque pues no ven que los gatitos o los perritos, a pesar de que están succionando, que están constantemente pegados, perdón, o succionando la glándula mamaria de la mamá, están llor y llor, están chillando, están inquietos porque evidentemente no hay comida o la cantidad que sale es mínima. Bien, aquí lo interesante es comentarte qué es lo que no debes hacer y qué es lo que puedes hacer ante esta situación. La primera recomendación es evitar todo tipo de leche casera. La leche que compras en casa o para el consumo de ustedes, ya sea la tetrapac o la que la llaman preferente, esa leche no sirve. La leche de vaca que está en el refrigerador de tu casa no es útil. Lo único que le vas a ocasionar a tu mascota va a ser un problema de indigestión, diarrea, vómito y quizá un proceso de deshidratación que le puede causar, digamos, la muerte. Así es que la mejor recomendación es evidentemente pensar en identificar rápidamente a través de las redes sociales o a través de internet alguna tienda de mascotas o para mascotas o veterinario que pueda vender el sustituto de la leche para que se lleve a cabo esta condición de alimentación inmediata y cubrir sus requerimientos prontos para que en un momento se lleve a cabo el desarrollo de cada uno de los cachorros de una manera satisfactoria y positiva. Yo te sugiero que una vez que hayas conseguido el sustituto de la leche, siga las instrucciones que vienen en el bote, en el recipiente para las indicaciones de qué cantidad de polvo tienes que reconstituir y de qué manera se los vas a estar dando. Yo te sugiero lo siguiente, aparte del recipiente, en este caso de las indicaciones que vienen ya marcadas en su tabla de dosificación, es importante que consigas un biberón, un biberón especial para cachorros o para ya sea perritos o gatitos, pero que tenga las características de que el látex, que conforme en este caso la parte que vamos a utilizar para succionar, sea suficientemente blanda para que el gato o el perro, el neonato, tenga la fortaleza en su mandíbula y en su palada para poder succionar, debido a que pues bueno, aquí en Latinoamérica históricamente todavía se pueden llegar a encontrar en algunas tiendas unos biberones que adentro traen unos chiquitos, hay unos dulcecitos que vienen en forma de biberón y mucha gente sale corriendo a buscar uno de esos. Esos no sirven, no sirven puesto que el látex es durisísimo, durisísimo y los gatitos o los perritos no tienen esa fortaleza de poder vencer esa resistencia y pues evidentemente se van a causar una úlcera terrible y no van a querer comer, más bien no van a poder comer también. Así es que en ese sentido, aparte del recipiente que vas a comprar, del sustituto de leche que vas a comprar en bote o algunos vienen ya en cajita, pero todos vienen en polvo, lo vas a emplear digamos reconstituyendo las indicaciones a través de agua de garrafón, agua hervida, no utilices agua de la llave directamente para hacer este tipo de reconstitución y siguen las indicaciones de qué cantidad, qué volumen tiene que estar comiendo más o menos al día cada uno de los cachorros. Te comento que en promedio deben estar comiendo de 5 a 6 veces por día, ojalá y se puedan organizar en casa para que diferentes integrantes del grupo o de la familia se organicen para que puedan estar haciendo guardias para estar alimentando a las mascotas, a los neonatos durante los horarios establecidos, ¿de acuerdo? Ahora, un tema también muy interesante, la recomendación es evitar todo tipo de alimento de sustituto que en un momento dado se venda o se promueve en internet, que se hace una mezcla de X cantidad de agua con una cantidad de huevo, de yema de huevo y que le pongas miel, etcétera, etcétera. Suena muy bonito y aparte bueno, dices, oye qué rico, pero muchas veces o casi todas las veces las condiciones de los aportes y de los ingredientes que conforman este tipo de fórmulas de internet son con alto porcentaje de indigestión y de intolerancia para el sistema gastrointestinal de los neonatos. Así es que en este sentido vas a tener problemas rapidito, por eso la recomendación es continuar con la intención de comprar rápidamente y conseguir el sustituto de leche que vendan ya sea en veterinarias o en tiendas para mascotas. También debes evitar a toda costa la condición del uso de tetrapac, de leche en tetrapac que venden en algunos supermercados para gatitos. No lo uses, por favor, porque ni es sustituto y le va a causar un problema también de ingestión, pero tremendamente brutal. Ok, ya tienes la leche, ya tienes el biberón, ya tienes a los animalitos hambrientos, ¿qué es lo que vas a hacer? Una vez que ya tengas reconstituida la fórmula, la recomendación es evitar que estés dando la alimentación a tu mascota, al gatito o al perrito. Si tú lo vas a colocar aquí en tu mano, no lo coloques panza para arriba, porque le vas a causar un problema muy grave que se conoce como broncoaspiración y puede llegar a tener asfixia. La recomendación es de que la mascota, el cachorrito, lo pongas panza para abajo sobre tu palma y le estés ofreciendo el biberón de frente, es decir, en la posición de esfinge. El animalito tiene que estar así de frente a ti con el torso de tu mano, aquí, bueno, más llena de palma, con su pancita, y así lo vas a estar alimentando. ¿Qué cantidad le vas a ofrecer? El cachorro normalmente tiene una capacidad estomacal, al momento en que estás succionando, tú te vas a dar cuenta que el biberón empieza a producir una serie de burbujitas que le va a representar la condición de que sí está comiendo y aparte que, pues bueno, va a haber un poquito de desarrollo en su abdomen, se va a hacer panzoncito. Así lo vas alternando cada uno de los cachorros en sus diferentes momentos y sus diferentes horarios. Es también bien importante que coloques a los cachorros con su mamá, ya sea la gatita o la perrita, para que por instinto las mamás los estén lamiendo, les estén estimulando la condición de la digestión a través del lamido sobre el abdomen. Van a estimular el efecto de la orina y el efecto del defecado. Las mamás se van a comer la popó de los animalitos, de los hijos, se las van a comer, puesto que es un instinto natural de supervivencia salvaje para evitar dejar rastro y que los depredadores los identifiquen y pueda llegar a tener problemas en la camada. Así es de que en este caso, pues que no te de así como que asquito, que digas, ¡ay, bácalas! Se está comiendo su caca de los cachorros. Es normal, es completamente normal. ¿De acuerdo? Ahora, aquí viene un tema bien interesante. ¿Qué es lo que sucede cuando desafortunadamente la mamá muere por alguna circunstancia? Lo que tú vas a hacer para sustituir, digamos, este estímulo de estar lamiendo, es comprar una brocha, una brochita de pintura, con, digamos, cerda blandita o cerda esta que le llaman de camello, y le vas a estar frotando la pancita a los cachorritos y los vas a voltear ligeramente y les vas a dar un estímulo justamente en toda la región del abdomen y en la región perianal para que sustituyas el estímulo de la mamá cuando lo está lengueteando y favorezcas la condición de la digestión y de la eliminación tanto de la orina como de las heces. Ya posteriormente, evidentemente, le limpias una vez que haya defecado y eso lo vas a hacer para todos y cada uno de los cachorros, para que no nada más esté comiendo, sino también esté eliminando para que haya un equilibrio en su tracto digestivo y, pues, digamos, prever condiciones de complicaciones y tener toda la certeza de que el proceso de digestión se está llevando a cabo de una manera correcta y conveniente, ¿vale? Aquí la situación también es mantenerlos calientitos, cómodos, si la mamá sobrevive, bueno, pues entonces hay que ponérselos a la mamá para que les sirva de compañía, lo esté lengueteando, le esté proporcionando calor y esté, digamos, en una condición de mayor armonía, ¿vale? Ahora, en este sentido, ¿qué es lo que sucede también cuando la mamá no se encuentra o la mamá tristemente murió? Vamos a decirlo así. La recomendación, bueno, es que colocar los cachorros en su nido, que estén todos acomodaditos, mantenerlos calientitos para que no pierdan calor y esa energía que les proporciona la alimentación se traduzca en crecimiento, no en pérdida de calor, porque es un ambiente bastante, bastante frío, ¿vale? Así es que, bueno, aquí lo interesante de esto es que evites todo tipo de alimento que en un momento dado no se indica para un cachorro o un gatito, perrito recién nacido y que le puede causar principalmente problemas de indigestión, de deshidratación, de diarrea, de vómito y que a su corta edad es mucho, mucho, muy probable que lamentablemente, pues pierdan la vida, ¿de acuerdo? Afortunadamente ya contamos con nuestra tecnología nutricional de sustitutos de leche para perro, para gato, que se puede conseguir con cierta facilidad en el entorno de tu ambiente, no sé, en tu colonia, en tu comunidad, tu veterinario puede llegar a tenerlos sin ningún problema, para que tengas en cuenta esa situación que por alguna circunstancia tu perrita o tu gatita, una vez que nacen los cachorros no llega a producir leche, ¿vale? Ya sabes, si el video te gustó, dale like, comparte, suscríbete, clica en la campanita para mi próximo video. Hasta entonces. ¡Gracias!